Hoy es viernes 5 de agosto y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Somos guardianes del legado de nuestros mayores. Aquí vivimos. El presidente electo Gustavo Petro estuvo en Abusima, que en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se posesionó ancestralmente ante autoridades del pueblo aroaco. Al evento también asistió el ministro de defensa designado por el gobierno entrante, Iván Velásquez. Es una cultura ancestral del Caribe, de Colombia, de antes, de los españoles, que nos entrega su sabiduría en función que este gobierno que va a iniciar cuide la naturaleza, cuide el planeta, cuida el equilibrio entre los seres humanos y la vida en general, que creo que son los propósitos centrales que escribimos en campaña y por los cuales millones de colombianos votaron. Poder reequilibrarnos con la naturaleza, que es poder salvar la misma especie humana del planeta. Un nuevo caso de suicidio se registró en Valledupar. El lamentable hecho ocurrió la madrugada de este viernes al interior de una vivienda en el barrio primero de mayo de la capital del Cesar. La víctima es un joven de 21 años. Se llamaba Luis Miguel Manarrio Ochoa, lo cual era un muchacho trabajador, carismático, colaborador, pero a raíz de eso no tengo idea de qué lo llevó a tomar esa decisión. Y posteriormente se presentó en la madrugada, el hecho cuando mi mamá se levantó a la madrugada y posteriormente lo vio colgado en la sala. Y yo me levanté y lo traté de salvar, pero ya era muy tarde. Descartado en Valledupar, viruela del mono, así lo confirmó el secretario de Salud de Valledupar, Olmer Jiménez. No ha sido notificado ningún caso de este tipo de virus, pero sí nosotros estamos en emergencia epidemiológica para detectar cualquier caso que se presente en el municipio de Valledupar. Como toda viremia comienza con fiebre, malestar general, dolores musculares, adenopatías, que quiere decir que son ganglios inflamados en cuello, en axilas, además de eso unas lesiones que se inician en cara y en extremidades de tipo macopapular que se van convirtiendo en vesiculosa y espustulosa, para después terminar en costra. Con presencia de habitantes de la zona rural y campesinos de la Serranía del Perijá, el alcalde Omar Benjumea realizó la socialización de los avances de los proyectos PEDET en el municipio de Agustín Codazzi. Los beneficios han sido múltiples, los campesinos están muy contentos, gente que hace 30, 40 años soñaban con tener luz en la Serranía, en estos momentos ya hay, el proyecto total son 1.200 familias, pero en estos momentos hay casi ya, vamos casi en 900 familias, ya terminamos fase 1 y vamos 80% a fase 2. En un 27% avanza la obra del Centro Cultural La Música Vallenata. Un avance aproximadamente del 27%, compuesto básicamente de la parte estructural, como ahora pudieron ver en el recorrido, que es la parte estructural desde la cimentación que ocupa la zona de los parqueaderos, los cuatro grandes nodos o pilares, todas las zapatas que ellos significan y la estructura metálica que ya inició su proceso. En el corregimiento de Río Seco al norte de Valledupar, la Defensoría del Pueblo se reunió con autoridades cancuamas para verificar los riesgos que sufre esta comunidad ante la presencia de grupos armados. El principal resultado es la expedición de una alerta estructural para el pueblo cancuamo y los pueblos de la sierra, frente a los riesgos y las afectaciones que van a establecer medidas en procura de garantizar los derechos fundamentales y la protección integral del corazón del mundo. Un choque de camioneta con motocicleta dejó el saldo de un hombre y su sobrino de tres años gravemente heridos. El hecho ocurrió en el corregimiento de la Vega Arriba, jurisdicción de Valledupar. El adulto lesionado responde al nombre de José Acuña Calderón, quien condució una motocicleta y quien se transportaba con su sobrino. Son continuos los accidentes que pasan en la vía a la YEP, Patillal, por falta de resalto. La Secretaría de Salud de Valledupar se sigue tomando los diferentes sectores de la ciudad para que las familias en sus hogares tomen las medidas necesarias para prevenir el dengue, el cual ya cobró su primera víctima. Hoy estamos haciendo intervención en el barrio de los fundadores de la Comuna 4, donde hemos encontrado el mayor número de casos de dengue. Por eso, estamos haciendo una intervención colectiva, articulados con la Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Gobierno, para llegar directamente a los hogares y tratar de erradicar los criaderos de mosquitos para así poder cortarle las alas del dengue. Hay que llevarle este mensaje a la comunidad de que el dengue mata. Bueno, y a toda mi gente de CNC Valledupar, me encuentro al lado de dos grandes artistas, es Mr. Black y Kevin C, quienes se encuentran en Valledupar promocionando su más reciente sencillo musical Vive Tu Vida, un tema que mezcla los ritmos de la champeta urbana con la ranchera. Valledupar ama mucho la champeta, así como nosotros amamos mucho el vallenato. La acogida de la canción ha sido 100%, ya está sonando en toda la radio. Y por eso hoy nos encontramos en Gira de Medio. No podía faltar CNC, que es de la casa. Queremos invitar a todos los televidentes de CNC a que sigan viendo este video y lo pidan por aquí. De todo corazón, lo quiero mucho Valledupar. Todo con el amor Valledupar. No levemente, levemente, que la plata viene.